Hola, yo soy Adiari y el día de hoy estaremos jugando como Lamar en GTA V, el amigo de Frankie Creo que ya lo ubicé, ¿no? Pero de igual manera ahorita lo van a ver, así que no se preocupen Vayan dándole like a este video si quieren que juguemos con más personajes de GTA V Que podría ser con Jimmy, Amanda, podría ser Tracy, podría ser el hijo de Frankie No sé, no sé, ustedes comenten aquí abajo Así que sin más que decir, ya sabes, dale like, más de 10.000 likes en dos días También suscríbanse al botoncito rojo porque, miren, dos millones nos siguen esperando Así que esperemos llegar, es mi meta, aún no se acaba el año Tal vez llegamos, no, no lo sé, la verdad, apoyen, apoyen muchísimo Ahora sí, sin más que decir, vamos a hacer Lamar en GTA V Vamos, Frankie, vamos, Frankie, te voy cuidando, vean, soy Lamar Soy Lamar, Frankie, no sé por qué no se viene conmigo No sé por qué está corriendo con eso que traen las manos, ¿no? Frankie, Frankie, hermano, hermano, vente Frankie, no anda ocupado, dice que no lo moleste Pero igual, si lo llevo a necesitar al rato, le voy a llamar Porque andamos en un lugar un tanto peligroso, un tanto difícil Entonces, vean esto, estamos con toda la gente y ahí anda la policía En un helicóptero, checando los barrios No puedo creerlo, ¿eh? Él se llama el buen Timmy, ¿no? El buen Timmy, ¿qué onda, bro? ¿qué onda? Vean el vehículo que tengo Ahorita vamos a ir a la casa de Frankie A ver si se encuentra ahí para que nos acompañe, ¿no? Para que se venga con nosotras y se arme, bueno, esto Porque hay dos pendientes, hay dos pendientes Número uno, ¡oh! Todo está bien, gente, todo está bien Pendiente número uno es ir a tomar un auto de los contrarios Así es, de otra banda, eso se va a poner un poco complicado Y número dos es ir por un auto súper, ultra, mega lujoso ¿Lo lograremos? No lo sé, Rick, no lo sé Así que lo que voy a hacer ahorita, en este momento Es ir por mi buen amigo y hermano del alma Frankie, hasta su casa, hasta su casa Vive lejos, ¿eh? Antes Frankie era del barrio, vivía ahí en el barrio Pero se hizo de mucho billete y se fue del barrio, ¿no? Y simplemente quedó Lamar O sea, yo quedé en el barrio, yo solito Pero está bien, está bien El día de hoy Frankie nos va a acompañar ¡Oh, cuidado! ¡Uh, uh, uh! Y ya estoy llegando a la casita de... Bueno, ¿cuál casita? O sea, es una súper, ultra, mega mansión Así que vamos a ir por aquí Vamos a seguir conduciendo Está buena la camioneta, está buena Vean esto, soy... El Lamar El Lamar, ¿no? El Lamar ¡Uy, uy, uy! Vamos a ver si está Frankie por aquí ¡Frankie! ¡Ábreme la puerta, carnal! A ver, creo que me puedo meter por aquí Siempre tiene abierto, ¿no? Es despistado el Frankie A ver, no está ni shop Eh... Frankie, Frankie Frankie ¿Hola? Frankie Frankie A ver, vamos a ver si está Frankie Frankie Frankie, ¿te estabas escondiendo de mí o qué onda? Creo que Frankie se estabas escondiendo de mí Desde que escuchó mi voz dijo otra vez Este Frankie Acompañe a mi hermano que tenemos misiones Como antes, como en los viejos tiempos, ¿no? Conseguir vehículos Vente, Frankie No tengas miedo al éxito, papu Vamos a ver si se sube La voy a esperar en mi camioneta Frankie Hola Oh, wow Este es el Lamar Está como... Más o menos, ¿eh? Más o menos Es como un papel como el Tito Frankie, ¿no? Pero... Es el Tito Es el Tito Frankie Y este solamente es Lamar Tenemos que llegar al barrio contrario Eh... Agarrar un vehículo Entregar lo que lo pidió en nuestro barrio Así que... Eso sí va a estar un poco complicado Porque... Nos tenemos que introducir Pensar fríamente Cómo es que podemos entrar Lo bueno es que traigo el apoyo profesional Del Tito Frankie Porque Frankie Es realmente un crack Un crack Un maquinazo Así que vamos a entrar con todo Por ese vehículo Primero vamos a pasar lentamente Espero no llamar mucho la atención Porque vean el carro que traemos O sea, el color verde Tal cual lo puede identificar Muy rápido Vamos a dar vueltito por aquí Hemos llegado Escucho un montón de gritos Y de todo Ok, ok Ahí está el vehículo Miren, ahí está el vehículo Es el Lord Raider Que está por ahí Bueno, no tenemos el Lord Raider Es un carrito en Busquetslar Vamos a tomar una posición Con ventaja Creo que por aquí podría funcionar Vamos a entrar Ese si no vamos por aquí Vente, 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 vente Oh... Ahí está un tipo, eh Ahí está un tipo Vamos a ver de qué manera Podemos acabar con él Pero... Con mucho cuidado, ¿no? Con mucho cuidado Eh... Sigue siendo de barrio Franklin, eh Creo que ellos son de... Otro barrio No tienen nada que ver con este Entonces vamos a ir entrando Con bastante cuidado Venimos preparados Porque... Esto se va a poner algo... Algo fuerte ¿No? Algo fuerte Así que... Franklin, prepárate Porque ese auto Les está esperando ¡Los primeros! ¡Vamos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Wow! Se armó, eh Se armó la tracatera por aquí ¡No lo puedo creer! ¡Vámonos! Ven esto, ven esto, ven esto Tenemos el vehículo Tenemos el vehículo Es nuestro, es nuestro, es nuestro ¡Vámonos, Franklin! ¡Cuidado con el perro! ¡Frankie, no! ¡Frankie! ¡Levántate! ¡Frankie! Me bajaron, me bajaron del vehículo ¡Me bajaron del vehículo! ¡Tómala, tómala, tómala, tómala! ¡Frankie! ¡Vámonos, hermano! ¡Vámonos, Franklin! ¡Frankie! ¡Frankie, rápido, rápido! ¡Frankie! ¡Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos! ¡Vámonos, Franklin! ¡Uh! ¡Escapamos de aquí! ¡Tómala, hermano! ¡Vámonos! Dios, estrellas en ese momento Pero no pasa absolutamente nada, mi gente Tengo todo resuelto Hay que cuidar el vehículo Porque no lo va a comprar uno de la banda O sea, tenemos que cuidarlo Tenemos que protegerlo Nos va a pagar buen dinerito Dice, por ahí Dice, dice Vamos a ver ¿Qué tan cierto es eso? Y ahí viene una patrulla Ahí viene una patrulla La patrulla no me deja alternativa Tendremos ¡Oh! Se está yendo Se está yendo Perfecto Tenemos el vehículo Ahora simplemente tenemos que llevarlo Voy al barrio Me voy a ocultar por aquí Vamos a perder a la policía En cuestión de segundos Perdemos a la policía De eso me encargo yo Simplemente nos ponemos por aquí Nos agachamos un poquito Lo tenemos Les dije Les dije que perdí a la policía No me quería, ¿verdad? No, no, no Es que Tenemos certificado en perder a la policía En GTA 5 Lo voy a pasar por aquí ¡Uf! ¡Uf! Eso sí ¡Oh, wow! No le pasó nada Y solamente tenemos que entregarlo justamente por aquí A ver, creo que era aquí, ¿no? Sí, lo vamos a tener que dejar aquí Hablarle al cliente Y que lo lleve a modificar Y que luego nos lo enseñe ¿No? Hay que esperarlo Hay que hacer la llamada Hay que hacer la llamada A ver Está aquí el dueño del auto Lo voy a acompañar, Franky Me va a tener que esperar aquí Quiero ver cómo lo modifica Ya está Vean esto ¡Qué flow! Vamos a sacar el auto Vamos a ver que todo esté bien Franky Aquí nos esperas, bro Vamos a arreglar el auto súper rápido Ahí se va a quedar buen Franky Vean Tira paro, ¿no? Tira paro Jugando como al amar en GTA 5 ¡Qué loco, ¿no? ¡Qué loco! Y de hecho el taller de pintura Lo tenemos justamente por acá, miren Tenemos que irnos por esta parte Irnos derechito, derechito Y ahorita van a ver Creo que ubica, ¿no? Creo que ubica dónde está el garage de pintura Porque, pues, nosotros modificamos muchos autos Vean ¡Wow! ¡Qué bonito está ese! Está justamente aquí el taller de pintura Vamos a entrar Y aquí está Vean esto Nada más ¡Wow! Aquí viene el amar ¡Eh! ¡Lamar! ¡Qué onda! Viene un poco golpeado, ¿no? Viene un poco golpeadillo por ahí Perfecto, perfecto Misión cumplida El carro ha quedado perfecto Le gustó al cliente Pues, bueno Es momento de ir por lo otro Por lo siguiente ¡Nos timaron! ¡Nos timaron! ¡Nos quiero robar el vehículo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Frankie! ¡Frankie! ¡No, no, no, no! ¡Frankie! ¡Levántate, Frankie! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Nos engañaron! ¡Nos engañaron! ¡Eso fue una trampa! ¡Vamos, Frankie! ¡Subete! ¡Frankie! ¡No! ¡Frankie! ¡Vamos! ¡No! ¡No puedo abandonar a mi amigo! ¡No puedo abandonar a mi amigo! ¡Frankie se reveló todo el barrio! ¡Qué onda! ¡De seguro porque Frankie ya no era del barrio! ¡Eso es interesante! ¡Eso es interesante! ¡Vamos, Frankie! ¡Súbete, hermano! ¡Ya déjalos en paz! ¡Tenemos que irnos aquí, Frankie! ¡Rápido! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se sube el pito, Frankie! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tenemos que irnos aquí! ¡Tenemos que irnos aquí! ¡Aún siguen! ¡Aún siguen! ¡Tenemos que salir de aquí lo más rápido posible! ¡Uh! ¡Se volteó! ¡Qué onda! ¡Pero es que... ¡Sí nos había apagado! ¡Sí habíamos dicho todo como habíamos acordado! ¿Qué pasó aquí? ¡Eso está súper extraño! ¡Nos vamos a ir a resguardar! ¡Nos vamos a ir a resguardar a la casa de... ...de Frankie! ¡Que está justamente por aquí, su antigua casa! ¡Creo que por haber llamado tanto la atención ya no podemos ir por el otro vehículo! ¿Saben? ¡Nos va a estar buscando la banda! ¡Nos va a estar buscando todo, 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 todo! ¡Entonces no, no, no nos podemos arriesgar! ¡Vamos a ir a ocultarnos aquí a la casita de... ...de Frankie! ¡Frankie viene súper dañado! ¡Tendré que ayudarlo! ¡Vamos, Frankie! ¡Vamos! Bien, entonces hasta aquí voy a dejar el video, si te gustó dale un grandísimo like Más de 15 mil likes a este video, compártelo con tus amigos Suscríbete al botoncito rojo y compártelo, compártelo de verdad Y nada, y les deseo un buen feliz fin de semana Pásenla bien, diviértanse, cuídense, cuídense Ya saben que los quiero mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!